Segundo, doctor, por favor, tome asiento, ¿sí? Y le voy a pedir que respete el color de la persona presente y si usted lo quiere filmar, o no le pregunte si no quiere hacer el color. Tenga esa de mi cabeza. Sí, doctor. Que tenga la delicadeza de preguntarle si quieren que lo filme. Es un espacio público. Ojo, había otras cámaras. Parece que la que tenía el problema es la mía. Parece que duele códigos en tribunales. O al menos me están dando una importancia que yo no creo tener. Esta fue la imagen que provocó el enojo del juez que preside el tribunal que juzga a Alejandro Mioleto por lo que consideramos todos que fue un homicidio con alevosía. Lo encontró durmiendo. Lo destrozó a fierrazos. Le pegó con un fierro hasta destrozarle el cráneo. Después se fue. Al rato regresó y le robó las cosas. Confirmando que estaba muerto. Le querían dar ocho años de cárcel si no hubiera sido por ese hombre que vimos que estaba quebrado emocionalmente. que viene luchando desde hace meses para que la justicia entienda que esto fue un crimen calificado por alevosía. Cosa que el fiscal no quería entender. Me extraña del doctor Ignacio Aramberri que con forceps, con forceps aceitados llegó y con mucho esfuerzo a pedir 20 años de prisión. Los querellantes no querían discutir con el fiscal. Eso quedó claro.